Se desvela el piropo del cadete que sonrojó a la princesa Leonor delante de los reyes. Mucho se ha hablado del cruce de miradas y sonrisas durante la recepción en palacio, pero hasta ahora no se sabía qué dijo él para provocar esta reacción. La princesa Leonor vivió un momento histórico en su carrera hacia el trono de España y también en su formación militar. El 12 de octubre, día de la fiesta nacional y la hispanidad, la hija del rey Felipe VI y la reina Leticia ocupaba el hueco que le está predestinado al lado de sus padres en la recepción en palacio a las autoridades y personalidades. Lo hacía vestida con el uniforme de gala del ejército de tierra, que tanto esfuerzo le ha costado defender en la academia militar de Zaragoza. Un lugar en el que no sólo se está adiestrando en cuestiones militares en los tres ejércitos, sino también está siendo una oportunidad para descubrirse a sí misma y, de paso, también hacer nuevas amistades. Y esto último parece que ha dado mucho juego el pasado jueves durante la recepción en palacio en la fiesta nacional. Especialmente cuando un joven cadete, Miguel Reynoso Lozano, rubio, de ojos azules y mirada pícara se acercó a la princesa y le robó sonrisa. No sólo a ella, también a los reyes, que se quedaron atónitos ante el gesto que puso su primogénita ante la ocurrencia pronunciada por su compañero de academia. Mucho se ha hablado de este joven, de la relación que atesora con la princesa Leonor e incluso con la posibilidad de que entre ellos exista algo más, aunque son pocos los que apoyan esta última teoría. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, era qué había dicho el joven que hizo tanta gracia a los reyes y que había logrado sonrojar a su hija. ¡Gracias!